El expediente de los puestos de la Cruz de Tejeda podría acabar en los juzgados si los comerciantes no entregan las llaves. El Cabildo de Gran Canaria quiere aprovechar que los contratos vencieron en 2020 para rehabilitar las instalaciones y sacar una nueva concesión. Teníamos 10 años y 10 años más, ya no los pueden hacer ninguna porro, no los pueden hacer nada. Tengan una consideración con nosotros ya que nosotros somos padres de familia, tenemos hipotecas que pagar. Lo que nunca va a decir este Cabildo es que se pueden quedar ahí a perpetuidad porque es una ilegalidad. Intentaremos que también haya una parte de la puntuación, aquella que posibilite la experiencia acreditada en puestos similares. Mientras se redactan los pliegos de la concesión administrativa y se ejecutan las obras, los comerciantes podrán trasladarse a una nueva ubicación. Esos contenedores que nos han traído no reúnen las condiciones sanitarias, entonces es inviable. Los comerciantes se refieren a estas casetas ubicadas en el parking, justo detrás de donde están los puestos ahora mismo. Necesitan que estos contenedores tengan agua corriente y un fregadero para poder seguir dispensando comida y bebida. En el tiempo de calor hace 45, 50 grados. No puede usted poner cosas de estas porque usted puede intoxicar a una persona, puede intoxicar a cualquiera. Esta semana acaba el plazo de alegaciones al expediente de desalojo por la vía administrativa. Gracias.